Días apianzados le sabré Que soy enferma y amor por él Y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar Y no lo encuentro en ningún lugar Y no lo siento como a él Tan acostumbrada soy a él Y hasta mi carne sientes ausencial Eres jodiciable en mí, Señor Y has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el infierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Haciendo por el jardín Si besa mi amado, hazle saber Que soy enferma de amor por él Y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar Y no lo encuentro en ningún lugar Y no lo siento como ayer Tan acostumbrada estoy a mí Y hasta mi carne sientes ausencial Eres jodiciable en mí, Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el infierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Eres jodiciable en mí, Señor Me has vencido con tu amor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el infierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Vuelve que el infierno ya pasó Paseando por el jardín Paseando por el jardín Paseando por el jardín Paseando por el jardín Gracias.